1, 2, 3, 4, 5, no sé cuánto es bueno, se van a durar ahorita pedacito, pedacito, ah sí, que sé aquí es prueba, pues no vamos a llenarlo ¿están de prueba o lo vamos a llenar? 6, acá, 3 bueno, por ahí está y después vamos a dar el nombre luego que lo termino de trocear la señorita yo me reía porque decía, a ver cómo nos va a quedar Dios mío santo, o las que nos quede bien, pero a mí ya pasé vaya, ¿y eso señores? yo quiero comerciar a probarlo después de di el nombre ¿qué es eso? es una torta ahogada de las que dijo Cocho de esas son torta ahogada ay no mío, santo, ni agüero y porque eres primera vez que además está chiloso mi amor de tonquito de tonquito de tonquito, mi amor le va a estar gustando el rinquito ya está sintiendo el sazón del rico chilillo ¿ya? ya está, hasta con lágrimas es que ya como no sé y naturales naturales son y está buena, pero acá está chiquito está rico para cualquier comida otra, 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 otra agarra la huevita sería rico sí, de ella con sopío o comía con huevito con frigorito ahorita, ahorita todo lo que yo mastico voy a decir el tuyo no sinceramente ni agüero yo le voy a dar nueve porque me duele no sé, no sé pero yo pensé para usted, para usted sí, yo pensé o sea como que Andante me come una torta o sea una torta como natural o sea una torta así que lleve carne lechuga que lleve de otra pero, pero me la coman antes pero te digo yo cómo cómo va a saber esa torta que lleve que va a ahogar en salsa y después más chile se ha ahogado más en chile ¿cómo va a saber? pero la verdad la verdad sí está buena sí, sí está buena no, no sinceramente está buena no, está buena a mí me gustó así que le voy a dar un hueve un hueve sí, es que está rico está rico y ahorita André te está comiendo ¿qué tiene que estar comiendo? ¿cuánto va a ser? yo pequé yo he dicho André ¿qué tiene que la patita hablando? ¿qué tiene que la patita hablando? vaya a probar ¿qué puede ser? bien rico el sabor es que sí es que sí ¿cuántos pone? yo también le doy un hueve nueve es que está rico está rico es que la verdad es que yo siento que el tocino le va a dar más ensor es que es el mamante lo que es el tocino sí el tocino está rico mira cómo está la boca ve ay ay qué rico está eso tocino déjala déjala para otra torta abogada déjala el pan ya no lo voy a probar la chica pica cuando se ve me ponen ese pedo no me faltan a miradita falta nueve vaya usted está bueno ya está comiendo ya está comiendo ya probaste me gustó más el pozole ¿te gustó más el pozole? le doy un 8 8, vale gracias mía Jessica no, pero aquí hablemos la verdad si, hablemos la verdad si, hablemos la verdad a ella le gusta el chile le gusta el chile mexicano pero no pica no pica es que hace mucho pica ahorita viene el millón tiene puro diablo yo voy a agarrar otro pedacito palabra que no pica no, si no pica yo no sentí que picar come ese pedacito se la comete ese pedacito no, le agarré una mordida aquí está buena esa tortita no, porque te la he hecho está buena está buena está buena esa tortita está buena la tortita está buena ¿cuántos días? yo le doy un 8,5 8,5 ¿quién va? falta, falta yo voy a agarrar yo voy a agarrar como siempre es una tortita es una tortita muchas veces no hay una cosa que lleve chile para darle el pez para el mundo no, todo todo lleva chile es que todo lleva chile es que todo bueno en lo mío viene uno que no lleva chile ¿qué será que no puede tener mucho colo? colo es que dicen que el chile es bueno para quemar grasa pero es que yo digo que ellos comen chile pero toman suficiente agua digo yo digo yo pues no sé o tal vez ya trae el organismo de los mexicanos ya digo yo ya desde el nacimiento desde los colos de hierro desde pequeños los van acostumbrando los pequeños van ya consumiendo eso por ejemplo ellos comen unos tres botas de chile ¿no? ¿no? ¿aldillas? vamos a llevar a mexicana ¿a usted gusta el chile? hasta tajín está bueno ¿quién va hoy muchachas? nueve muchachas ocho, ocho y medio ¡ay! ¡pati! yo te la voy a probar primero una deita vaya, pruébenla ¿quién botió otra va? ¿usted niegó? falta dos minutos solo voy a ponerlo aquí no, ya vayas con su cuello yo solo voy a salir de mi compromiso solo para que le den al primer lugar ya vamos ustedes ahorita estamos aquí y ahorita vamos a hablar con los mero mero que no se confíen de ella no, 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 no estamos comiendo de usted de mí de mí de mí van a estar confiadas pero perro que ladra no muerde como dicen pero no se confía en de ella cuando le den rey de ella le diga algo no, es que tú me has ido de basura de chébolada ya no, ya no le creí sí, sí, sí ella está para confianza a lo bravo, a lo bravo le dio 10 dólares jajaja ya, ya, ya ya, ya ya, pues ya pues púrle el tiempo ¿ona qué falta? quizá para aquello para comer pozole ¿y lo guardé a tren? ah, sí eso se eso lo con ese el pozole o sea porque el pozole dice que lo consumen como que en el tiempo como de frío cuando ya comienza a ser como el frío, en ese tiempo de frío como que lo consumen ellos ¿y en qué temporada hay? por ejemplo, ¿qué? no, o sea, eso sí que tal vez no sé exactamente en qué temporada, pero y ocasiones ¿y ocasiones para qué? no, es que nosotros lo consumen, o sea cuando quieran comer algo ellos ellos dicen, voy a hacer de comer por ejemplo, nosotros vamos a hacer hoy tamales de la noche así es cuando ustedes le entoajan, vaya para alguna ocasión pero dicen que a veces lo ocupan como cuando ya como que está, cuando hay frío ¿no es para ahorita, sí? ¡Ah, calor hay aquí! ¡Frio! ¡Vaya que la entoajan! ¡Se me olvidó el nombre de platillo! ¡Ay, para acá lo congué! ¡No, me olvidó! ¡No, no, no! ¡No, es que se vea, sí! A su conveniencia se vea la pasmada a su conveniencia se vea la pasmada a su conveniencia se vea la pasmada y es bueno ser así sí, es bueno la pasmada que se atenga que se atenga no, es bueno que se atenga por salir de compromiso el primer lugar llevó ¡Sí! y el castillo cuando salió juega fue de todo bajado ¡Ah, todo! ¡Wow! y todos desconfiados a ese no volado de churro de churrito que te dicen que le acabó la tienda a la ñelena y yo hablando de churro ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!